Bueno compañeros de Servicios Sociedad para que me crean que yo soy el que estoy haciendo el video tutorial y no otra persona Soy su gran y querido compañero Marquita Sansana, soy su padre Bueno, para todos los que tienen problemas con el tema del correo Que hay varios me han dicho, oye sabes que mira tengo problemas con el correo, no se me ve, no lo veo, en fin, tengo puro atado con la mano Voy a hacer este pequeño video tutorial para que ustedes se fijen y lo vean en el sentido de que tengan la experiencia de que al momento de llegar a ese punto Ya sepan que es lo que tienen que hacer y a que pueden darle autorización y que no, más o menos para explicarles un poquito en ese aspecto Ya, si se fijan yo creé aquí dos cosas que son grupo y comunidades que están en RAR Ya, y yo acá tengo la otra respaldo que por ejemplo es un PDF Ya, entonces voy a hacer el envío a mi correo personal De enviarme uno en RAR y uno en PDF y uno también en PowerPoint Ya, para que todos sepamos, para que todos los que estén viendo este video sepan realmente que es lo que tienen que hacer Ya, primero que nada vamos a hacer un correo, cierto Vamos, escribimos el correo Prueba de correo Obviamente viene la firma, cierto Y luego, la, 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 la Ya, adjuntar archivo Primero lo que vamos a hacer va a ser enviar uno en tipo RAR, cierto Entonces vamos a enviar el que me pesa menos, este Y está cargando el archivo en RAR Entonces, una vez que ya termine Me lo envío a mi correo personal Y en mi correo me va a llegar una Bueno, una vez que yo abra el correo Que no lo tengo todavía Ya, ahí está, me lo envío Entonces, una vez que ya me lo envío Acá ya no me aparece sin ningún problema Y me dice que tu mensaje ha sido enviado correctamente, listo Entonces estamos ok, ahí Y nosotros vemos para acá Buscamos mi correo Y acá en mi correo me va a aparecer como De contacto, cierto Con una pestañita de que me trae un archivo Y aquí es donde me aparece Este es el problema que todos tienen Aquí dice, los datos adjuntos y la imagen de los vínculos de este mensaje Han sido bloqueados por motivos de seguridad ¿Por qué muestra esto? Es una seguridad que tiene Es una seguridad que tiene Todos los correos en realidad Cuando no vienen de una procedencia Media dudosa El correo en sí los bloquea ¿Para qué? Para que no tengan acceso a su correo Y no lo instalen con virus Aquí lo que hay que hacer Para poder ver el archivo Y poder descargarlo Tienen que colocarle Si es por ejemplo Mi correo Y ya que es el correo del grupo Es un correo confiable Aquí mostrar siempre el correo del contenido De servicio.cc Que es obviamente el correo del grupo Entonces Al hacer Obviamente aquí Ya queda vinculado al correo De que Ese correo Está autorizado para mostrar todo el contenido Yo Obviamente por seguridad No lo voy a poner Porque Obviamente yo Tengo la información Esto va a agregar más Más espacio O más al correo Entonces Al mostrar todo el contenido Te vuelve a aparecer Mostrar siempre el contenido Del servicio Porque obviamente Está como adjunto Y aparece la firma Aparece el archivo Y aquí donde dice descargar Ya lo puedes descargar Obviamente le hacemos clic Aparece El loguito de descargar ¿Ven? Lo pueden abrir como WinRAR O lo pueden abrir Prácticamente yo Trabajo con WinRAR Así que lo deberían tener Instalado en su computador Listo Y ese sería el complemento Con los archivos RAR Prácticamente todos los que yo subo A media fir Que son los de aquí Todos los archivos Que yo subo acá Son Prácticamente están en RAR O en archivos PPD O O archivos de PowerPoint De Word Etc Por ejemplo Estos están así en RAR Estos RAR Prácticamente necesitan El WinRAR Para poder descargarlo Para poder ver el contenido Ya Eee Ese sería con el RAR ¿Cierto? Obviamente Aquí Borramos Y nos vamos Entonces vamos a Redactar uno En PDF Entonces para Buscamos en Sarna Eee Aquí lo que le damos Prueba PDF Buscamos un archivo PDF ¿Cierto? Esto es un PDF Y lo cargamos Una vez que está listo Cuando le damos Prueba PDF Enviar Entonces una vez que ya ha sido enviado el archivo Les va a aparecer el mismo Es el mismo ¿Visten? Es el mismo Le aparece servicio social ¿Cierto? La pestañita de que trae algo Lo abre Y le aparece exactamente lo mismo Es decir Ustedes Para que no tengan el problema De descarga de PDF O cualquier descarga de archivo O que no puedan ver los archivos Colocan Siempre mostrar el contenido de servicio social Ya que les voy a estar enviando Siempre información Le colocan Mostrar siempre el contenido de servicio social Y ya queda guardado Hemos agregado el remitente a la lista Ya para no tener problemas Y me lo muestra Obviamente lo ponen en descargar Le aparece El archivo de descargar Lo guardan Y lo pueden ver ¿Ya? Y el mismo tema Del PowerPoint Es lo mismo Tienen que autorizar El acceso Al correo electrónico Es decir Ustedes le dan un permiso Al correo remitente Para que podamos Acceder a su correo Y ya les pueda mostrar Todas las características Que pueda contener el correo Tanto la firma Los archivos Porque obviamente Si ustedes no le dan permiso No van a poder ver nada Absolutamente nada Entonces Ese es el problema Espero que le haya quedado Espero que le haya quedado Más clara la película Eso ha sido todo Y los veremos mañana Cuídense Chau